Un hombre que te quiera, que te tenga, llenita la nevera. Ah, es que no, es que no, es que no, es que no. Bueno, sí, alguien que ame San Pedro de Alcántara, que ame la feria, que ame todas las festividades de aquí, de esta tierra, de nuestra tierra, es Miguel. Es un mujer también. Aquí los dos siempre a pie del cañón. Con M.D. Miguel, ¿cómo se está viviendo esta feria? Que bueno, que yo ya no sé cómo la estás viviendo, pero bueno, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues mira, bien, bien. Un poco afónico ya una amiguita, ¿no? Pero muy bien. Con mucha alegría de volver un poquito a la rutina, con todos los controles, con todas las cosas. Y la alegría y muy bien, trabajando mucho. Gracias a Dios, ¿eh? Yo sé que tú reinventas menús especiales para cada ocasión, ¿no? Si es para las Navidades, para no sé qué, siempre. Ahora, ¿qué es lo típico que se come aquí en tu casa? ¿Qué estás a todos los días? Lo típico, pues las cosas que tenemos. Nosotros de la A a la Z, un abanico de cosas exquisitas, muy gourmet, muy delicado. Pero ahora sobre todo, pues el pescadito frito, ¿eh? Como en la auténtica Feria de Sevilla, pues yo tengo un pescado frito de calidad, gourmet, ¿eh? Desde unos boquerones al limón, que son con las pestañitas, los calamares fritos, nacionales, frescos, buenísimos. Unas croquetitas, pollo de diferente forma. La carne que tenemos exquisita, hecha a la brasa toda, con maduración. Una de raza angus, marisco, unas coquinitas, de estero, que tengo unas coquinas de fango buenísimas, ostras, pescado. De todo, un poco bueno, ¿eh? El único malo yo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Tú también eres bueno, que te quiere todo el mundo aquí, Miguel. Que es bueno. El éxito muchas veces está en el carisma, ¿no? Que uno le da también a la gente, no solamente la gastronomía, por supuesto. Tiene que ser la comida buena. Pero también el trato. Es que eso es de profesionales como tú lo eres, que llevas años. El trato. Tenemos la suerte de ser personas, de comunicarnos de muchas formas. Pues vamos a hacerlo con cariño, ¿no? No te digo bien, ¿no? Pero con cariño. Eso es gratis. Eso no va en la carta. Lo otro va en la carta, el precio, tal. Pero el cariño es gratis. Eso los regalo a caudales, ¿eh? Me encanta que hayas puesto tu toque también, de la guita, de tal. Aquí, porque... Hay que adecuarse, camale, a unizarse al momento, al ambiente, ¿no? Y hay que... Pues eso, regalar alegría. ¿Qué falta nos hace a todos? ¿Y tú la feria, como la han organizado este año, de que las casetas sean estas? Es que estas sean las casetas. Una crítica, pero una crítica muy positiva y muy buena, por supuesto. Porque yo siempre lo he visto así, ¿no? Es decir, que esas acumulaciones tan grandes, y más ahora con este motivo, ¿no? Es decir, que se pueda vivir una feria en pleno pueblo, pero de una forma muy ordenada. Y con los profesionales que estamos, así, y demás, ¿no? De hacerlo bien, bien, bueno, bonito y a su precio, económico, ¿no? La gente se distribuye, está muy contenta, porque yo he hablado con otros compañeros del sector y demás. Y, bueno, están contentos porque todo el mundo lleno, muy bien organizado. Las distancias, por este motivo que tenemos tan triste y tan lamentable. Bien servido, con todas las medidas sanitarias, en fin, todo. Y todo el mundo contento, ¿no? Con musiquitas, este año nos han dejado de poner, de que organicemos, por nuestra cuenta, pues eso. El tema de la acoración y exterior, que otros años no era bien visto, no era permitido. Y de tener una musiquita en vivo, como estamos teniendo nosotros, pues como de una caseta fuese. Tenemos todos los días, pues, a Blas, que es de aquí de San Pedro, de toda vez de Sevilla, pero de aquí de San Pedro. Y un gran amigo, una gran persona. Y canta aquí todos los días, en un ratito lo tenemos aquí ya para la sobremesa. Café, las copitas, puro, ¿no? Bueno, el que quiera, a la distancia, sí, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, firmamos para que todas las feras sean así, ¿no, Miguel? Firmamos ya, firmamos, ¿de qué firmar? Firmamos, firmamos, con sangre, ¿eh? Muy bien, la verdad que muy contento, porque yo veo a la gente muy contenta, ¿no? Y donde quiere ir, pues yo me quiero ir a tomar una copa, pues yo me quiero ir a comer bien y esto, lo otro. O yo me quiero ir simplemente a tomar una cervecita en un barecito, lo que sea. Hay gustos para todo, ¿eh? Hay gente para todo, como decía José Litor Gallo. Hay gente para todo, pues hay gente para todo. Porque viva San Pedro, viva su fiesta y que viva Miguel. Bueno, que vivamos todo, que seamos felices, que repartamos felicidad, eso es lo más importante. Muchas gracias y feliz feria. A vosotros, os espero, muchas felicidades. Aquí estaremos. Bien, gracias.